El que venga traque a rey, que llegaron los caballos No hay que cantar como un gallo, pero hay que saberlo hacer El que venga traque a rey, porque yo sigo pa'lante Y no es que yo sea pedante, pero usted lo puede ver Oye mi ritmo, que bueno está, vénalo ahora Para gozar, que ya los caballos están aquí Paso fino, te hace feliz, que ya los caballos están tocando Y tú no eres tonto, y no estás bailando Venga mi ritmo, báilalo ahora, ven con los caballos y ponen la moda Tiene gritas, sigue bailando, que los caballos están acabando Oye este ritmo, con sabrosura, el ritmo negro De Johnny Ventura, que ya los caballos están aquí Con su paso fino, te hace feliz, que ya los caballos están tocando Y tú no eres tonto, y no estás bailando ¡Ey! 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 Yo conozco a muchacha, dije que sabía bailar Que a los bailadores viejos fácil lo pueden imitar Yo le dije no te creo que pueda bailar así Si tú quieres demostrarlo, baila como baila güey Yo bailo como baila güey Si tú me tocas ritmo fripri Yo bailo como paché Si tú me tocas marítica Y que yo bailo como selina Si tú me tocas una masculina Yo bailo como tu abuelo Si tú me tocas una manera Yo bailo como el pingüino Si tú me tocas un ritmo que no hice Baila, baila como el pingüino, baila 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 ¡Gracias! ¡Pintaste! ¡Que sí pintaste! ¡Que sí pintaste! ¡Que sí pintaste! ¡Y tú pintaste! ¡Hey! ¡Hey! Se casó una parejita Ambos muy ricos de alcohol Y vivían muy felices Con lujo, pombo y alcohol Un día el padre de la joven Quiso visitar a su hija Solo quería comprobar Cómo vivía su niña La muchacha muy contenta Le mostró al padre su casa El comedor, la piscina El jardín y la terraza Papi, entre ese cuarto mío Mira que lindo y que fresco Al lado el de mi marido La tercera pa' tus nietos El padre se sorprendió Y le pregunto extrañado Cómo van a tener hijos Si duermen tan separados Si duermen tan separados Ella dijo No hay problema Con lo que me preguntaste Cuando él desea Cuando él desea me pita Hoy yo pregunto Cuidado 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 El divertico siempre cena Ensalada de tomate Por si su mujer pregunta Bendito nene Pitaste Y oye que rico Mami Pero el colombiano cena Patacón con aguacate Por si su mujer pregunta Oye pelado Pitaste El meterio en Yucatán Le dijo a Pedro a su cuate Ella le grita de noche Ándale hermano Pitaste Y oye que pito Mami Yo son una bocina De una guagua De una trate La vieja dejo asombrada Como un hielo Tu pitaste Y se vende Si va a ellos No importa Que ella me mate Lo importante Que me diga Ay veitico Tu pitaste Canta la sobrina de Nico Se casó allá en Tennessee Y siempre le dice al guigo Bobby darling to you Que si pitaste Que si pitaste Díganme ustedes han pitado Johnny Pitaste Andy Juan Que si pitaste Muchísimas gracias El nieto Lula tenía Una rara enfermedad Que ni siquiera la ciencia Nunca la pudo curar Se fue donde un curandero En busca de mejor suerte Y le dieron un remedio Que se lo encontró muy fuerte Era base de tabaco Y otros cigarrantes más Pero aquello era tan fuerte Que no lo pudo fumar El curandero le dijo Tu tienes que reponerte Y fúmate este tabaco Aunque te lo encuentres fuerte ¡Vamos! 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 Mi amigo Vicente Eso no es pa' untarte Mi amigo Vicente Eso no es pa' untarte Eso no es pa' untarte Mi amigo Vicente Mi amigo Vicente Mi amigo Vicente Mi amigo Vicente Eso no es pa' untarte Mi amigo Vicente Eso no es pa' untarte Mi amigo Vicente Eso no es pa' untarte Mi amigo Vicente El tabaco es fuerte, pero hay que bobar El tabaco es fuerte, pero hay que fumar Y oye como dice ¡Mambo, mambo, mambo! Mi amigo Vicente, eso no es pa' etc Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumar El tabaco es fuerte, pero hay que fumar No, no, no lo vote, no puede votar Pero que no, que no lo vote, no puede votar El tabaco es fuerte, pero hay que fumar El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo Y oye como dice ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Muchísimas gracias!